El próximo jueves 14 de junio a partir de las 7 de la noche en el Teatro Victoria donde estaremos presentando el disco Un Servidor que ya por título Aún Hay Tiempo y bueno pues invitar a toda la gente de aquí de Islán y de los lugares vecinos a que nos acompañen ya que también tengo la oportunidad de hacer este evento con causa estaremos apoyando a dos, a tres niños de azotecos que están ahorita en tratamiento médico también tengo la oportunidad de contar con gente que nos está apoyando como en este caso la señora Vero Manterola como embajadora de Banco de Trapitas aquí en Tezutlán y encargada de estos dos niños de Patria y Alexander que estamos apoyando con esta causa con esta presentación del disco me permito presentarle a ella para que también les platique prácticamente lo que son los niños que hemos venido apoyando y bueno, ellos me lo mandan ahora Buenos días, unos ya nos conocemos por lo del zapatón yo les agradezco mucho que hayan venido a la rueda de prensa y le agradezco mucho a Daniel porque nos está apoyando presentando su disco para apoyar a los niños que en este caso son Alexander, Patty tengo un chiquito que se va a integrar que se llama Ángel y otro chiquito que se llama Luis Ángel y una niña de parálisis cerebral que se llama Rachel entonces necesitamos de verdad de muchas manos de mucha gente como Daniel con gran corazón para el apoyo de estos niños porque esas enfermedades parecieran interminables y no hay dinero que alcance entonces yo estoy muy agradecida con él porque vaya, cosas como estas son las que necesitamos en Tezuclán, no solamente para apoyar a cuatro niños a mi paso he sabido de que hay muchos niños en diversas localidades de Chinaucla, de San Juan alrededor de Tezuclán aún no se han acercado pero yo sé que mediante ustedes pueden acercarse a más niños que podamos ayudar mediante el banco de tapitas aportando tapitas que próximamente también vamos a hacer un evento con artistas de Tezuclán pero en el sentido artístico de pintura vamos a hacer un tapete con puras tapitas próximamente para que la gente se entusiasme y logremos comprar, otra vez completar más de una tonelada para estos chiquitos e irlos metiendo al banco de tapitas para que reciban la ayuda entonces yo soy, yo me siento muy afortunada de que personas como Daniel se hayan fijado en una servidora para dar ese granito de arena a los chiquitos los chiquitos necesitan muchas cosas necesitan cosas como pedachur, como cubrebocas que son cosas que necesitan a diario cambiar y tomar entonces para mí lo poco o lo mucho que se puede obtener del lanzamiento del disco de Daniel que sé que va a ser un éxito pues yo voy a estar muy contenta y los niños también, las familias de los chiquitos de recibirlos y ojalá haya más personas como Daniel sobre todo empresarios que quisieran ayudar a los niños y no tan solo económicamente sino con tapitas y yo sé que ojalá después de este evento la gente sepa que esto no tiene nada que ver con otras cosas sino con el corazón y que nos sigan apoyando como hasta ahorita he recibido apoyo no me quejo de eso la gente poco a poco está confiando en mí y creo que vaya que eso también es un gran paso como por ejemplo aquí está el representante de la asociación de una gran asociación que es Ayuda Sin Distinción que también ha confiado en una servidora y para mí eso vaya es motivo de orgullo el saber que poco a poco la gente se ha ido añadiendo a este gran proyecto como son los niños con cáncer entonces pues yo no tengo más que agradecerle a Daniel que me haya este... convidado de este evento y sobre todo que los beneficiarios van a ser unos niños y unos niños hermosos que podemos hacer que viven mucho más años y que ojalá que gente como ustedes que nos está viendo nos ayuden necesitan tantas cosas que bueno que cuando quieran ponerse en contacto con una servidora aquí estoy para que todo vean que todo es transparente que todo va todo es para ayudar a los chiquitos entonces muchas gracias y muchas gracias Daniel por esta oportunidad y por presentar este disco que va a ser un gran éxito este 14 de junio en el Teatro Victoria espero que nos acompañen y que vayan a escuchar este gran intérprete y ahí conocerán también a los niños porque los voy a llevar para que sean parte de esta complicidad que estamos haciendo con Daniel Bueno pues como comentábamos el evento tiene un donativo de 10 pesos es el costo del boleto con el cual la gente podrá gozar del evento que estamos presentando del show que estamos presentando pero a su vez comentaba Presidente Vero con ese dinero estarán ustedes apoyando al tratamiento de estos niños que conocimos hace un par ya de semanas con el evento de Tapatón y que obviamente nos dieron muchas pero muchas ganas de apoyarlos este evento al momento que surgió la idea de realizarlo al momento que ya tenemos el disco en la mano y que pensamos apoyar a estos niños tuve igual la fortuna de conocer al ingeniero Dalbert Romero que él es el director de la Fundación Ayudas en Distinción aquí en Texulán se los quiero presentar que no sé si ya lo conocen y que me hable un poco de lo que es la fundación y ya esta fundación fue la que levantó la mano para decir yo te apoyo en el sentido de poder vender los boletos apoyar a estos niños también y poner el granito de arena entonces les presento al ingeniero Dalbert Romero de la Fundación Ayudas en Distinción gracias Daniel muy amable buenos días señores comunicadores miren la fundación de nosotros empieza por cuatro personas que tenemos el mismo pensar y es lo que dice decía mi padre cuando alguien se lleva bien es porque tiene algo en común y encontramos aquí a Daniel encontramos a la señora Vero que coincidimos en ideas y coincidimos en ideas positivas entonces nosotros como fundación venimos haciendo labores de pura ayuda ¿a quién? a los más vulnerables nosotros no necesitamos el andar subiendo las fotos en el Face el andar haciendo esto yo les voy a comentar que tiene una semana que entregamos una silla de ruedas a una persona que se accidentó de aquí del barrio de Francia afortunadamente es de mucha mucha ayuda porque él se quedó haciendo una sola posición gracias a las terapias ya se pudo sentar y lo trasladaba a ninguna tabla entonces todo eso nosotros no lo no lo subimos al Face simplemente como decía la señora Vero nos sentimos bien nosotros mismos porque lo estamos haciendo de corazón no lo subimos a los an que hay control no lo subimos a el